Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía, porque desde hace unas horas, desde hace un par de días, el fantasma de una nueva convertibilidad empezó a sobrevolar a Argentina. ¿Cómo surge este rumor? A partir de las declaraciones de Larry Kudlow, quien es director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Este funcionario de Trump, durante una entrevista, dijo, como aprendimos, la única forma de salir del dilema de la Argentina es establecer una junta monetaria. El peso se vincula con el dólar, pero se puede crear un nuevo peso único. Estas declaraciones que emitió este funcionario empezaron a generar rumores de una posible vuelta a la convertibilidad que fueron desmentidos por el Ministerio de Economía. Sin embargo, la inquietud sigue, y mucho más en este contexto, donde el gobierno argentino parece no encontrarle la salida a esta crisis cambiaria que venimos atravesando desde hace ya bastante tiempo. Para analizar un poquito esta situación, estamos con el economista Alejandro Danón. Alejandro, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro, a ver, la primera consulta es, ¿existe la posibilidad de que haya una nueva convertibilidad, de que se establezca una nueva convertibilidad entre el dólar y el peso en Argentina? ¿Cómo lo ves? Mira, actualmente yo creo que la posibilidad no existe. Entiendo la razón o la preocupación de armar una nueva convertibilidad, pero no creo que la situación esté dada. Ahora, pensá que el régimen cambiario, por ejemplo, que adoptó toda la Unión Europea, fue algo que tardó años y años en consolidarse. O sea, que vos tenés juntas muchas condiciones para irte a una convertibilidad o para irte a una economía dolarizada. Sí. Entiendo la preocupación. Si vos te ponen a ver, nosotros hemos tenido 27 crisis cambiarias en la historia de Argentina. O sea, si vos contás los 200 años de la historia de Argentina, tenés 27 crisis cambiarias. O sea, del estilo de la que estamos viendo, un poco más o un poco menos intensa, tuvimos ya 27. Y pensá en los últimos años, cuántos tuvimos. Claro. No solamente 2001, 2002, 89, 82. Sí. El Cepo cambiaria es una muestra de una crisis cambiaria, o sea, de un ataque especulativo hacia las monedas. Son muchas. Y si te pones a pensar en años, el 25% de nuestros años de vida de Argentina estuvimos con años de ataque especulativo a una moneda. Claro. Entiendo que de ahí viene la razón, pero no creo que la solución pase por ahí, sino atacar las causas de las crisis cambiarias. Alejandro, vamos al supuesto de que efectivamente el gobierno avanza hacia un modelo de convertibilidad. ¿Cuáles serían los efectos de esto? ¿Cuáles serían los sectores beneficiados y cuáles crees que serían los sectores de la economía argentina más perjudicados? Obviamente depende hacia qué tipo de cambio. Pero pensá qué es lo que pasa si yo digo, bueno, el tipo de cambio lo voy a dejar fijo por los próximos 10 años que duró la convertibilidad, fijo en 40. Pensá que pasa dentro de dos años si a la inflación bueno la lográs dominar. Claro. O sea, rápidamente eso que nosotros llamamos el tipo de cambio real, que significa cuán caro es lo que nosotros producimos y cuán caro es lo que nosotros compramos afuera, rápidamente eso de vuelta vuelve a ser un problema. Sí. Porque de vuelta todo lo que nosotros producimos se vuelve muy caro y de vuelta todo lo que el mundo produce se vuelve muy barato, volvemos a tener un déficit de cuenta corriente. Claro. No pasa por ahí porque cuando vos tenés un tipo de cambio fijo es muy difícil salir de esos periodos, que de hecho fue de manual lo que pasó del 98 al 2001, es muy difícil salir de esos periodos en el cual estás muy apreciado, o sea que tenés muchos déficits de cuenta corriente. Claro, claro. Yo creo que ahí Argentina perdería una posibilidad de ajuste ante los shocks, o sea ajuste, pensá en términos de cuando hay una sequía, ajuste en cuanto un socio comercial tuyo no anda muy bien, que el tipo de cambio te permite hacer. O sea, en la convertibilidad la crisis cambiaria fue fenomenal y teníamos convertibilidad. Sí, sí, sí. Y en términos de impacto social hemos pasado del 24 al 56% de pobreza, o sea que no nos solucionó. Sí, sí, no nos solucionó el problema. Vos recién decías que lo que hay que hacer, más que pensar en una convertibilidad, es atacar las razones de esta crisis que estamos atravesando. ¿Cuáles son esas razones? Hola. Hola, hola, sí, ¿me escuchás? Sí. Sí. Mirá, las crisis cambiarias en Argentina en general suelen ser típicas de lo que le llamamos la economía crisis de segunda generación. Es una inconsistencia entre la política fiscal y la política monetaria. Básicamente la política monetaria te dice, mirá, yo quiero tener tranquilo el tipo de cambio, más cuando tengo una inflación tan alta porque sé que cuando se me dispara el tipo de cambio va a ir rápido al precio, más en un contexto como el argentino. Y la política fiscal es inconsistente porque tenés un alto déficit crónico y vos de algún lado lo tenés que pagar. Claro. Básicamente lo pagás, hoy o mañana con emisión monetaria. Sí. Entonces, cuando vos emitís esos pesos, hoy o mañana, ¿qué significa hoy o mañana? Puede ser que hoy no lo emitas y lo logrés salvar con el LEVACS, pero vos mañana la tenés que pagar a la LEVACS. Claro. Eso implica que mañana vos vas a poner muchos pesos en la calle, eso implica que si la demanda de pesos no aumenta, si la gente no quiere esos pesos, se va a ir al activo en moneda norteamericana o en otra moneda extranjera y entonces ¿qué significa? Que aumenta el precio del dólar. Entonces, tenés una política fiscal que deriva en un aumento del tipo de cambio en el tiempo y una política monetaria en el cual vos quisieras tener un tipo de cambio más estable. Esa es una inconsistencia. Esa es la típica crisis de balance de pago, el típico ataque especulativo que se produce en Argentina. Claro, claro, claro. Alejandro, ¿y cómo estás analizando la situación de estos días? Estamos negociando otra vez con el FMI, el dólar no parece calmarse, ha habido a la baja unos días con intervención en el Banco Central, pero ayer, hoy volvió a subir. ¿Qué perspectivas ves? Ayer ya creo que no se trata de hacer un buen programa económico, sino de que al programa económico lo hagas creíble. Claro. Y ya eso no es una cuestión tanto de la economía, sino una cuestión de la política y de la sociedad. O sea, que políticamente se pongan de acuerdo de que, mirá, si vamos a respetar este plan, o sea, ya no es un problema con la hoja Excel, es un problema de que podamos cumplir con esa hoja Excel y que nosotros como sociedad pensemos en cumplir con ese plan. Ten en cuenta de que todos estos ajustes son muy dolorosos socialmente y para que vos puedas cumplirlos vas a tener que abrir todos los paraguas que te permitan que no lo pague el sector más pobre de la sociedad. Tenés mecanismos de cómo hacerlo, porque ahora contamos, por ejemplo, con la Asignación Universal o con otros instrumentos que son muy bien focalizados para llegar a la gente de menor ingreso. Entonces yo creo que tiene que ver con la política y con nosotros, con el resto de la sociedad, que hagamos cumplir el programa. Ya no tiene que ver con que tengamos un crack de la matemática o de la economía poniendo buenos números, sino que esos números sean creíbles que los vas a poder cumplir. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. No, de nada. Que andes muy bien. Gracias. Muchas gracias por el llamado.